¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de ti o más de mí Ven que este sitio de amor te me hace bien Yo quiero amanecer contigo Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo que un tiempo se para La vida nos está dejando atrás Y yo necesito saberte ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven 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 Que este sitio de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo No sé si gustó más de ti o más de ti o más de ti Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Y yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Oh, 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 oh Están bien ¿Qué será de ti?